Vamos a meternos de lleno en el programa y como le dijimos, es especial de Halloween. Y hay muchas cosas que quedan grabadas en las camaritas a propósito y otras no tanto. Vean en este caso qué le pasó al plantel del PSG. ¿De la nueva? No, sesión de fotos, muchachos, ¿eh? A cada uno de los jugadores, sesión de fotos, se apaga la luz, esto es una cámara infrarrojo, mirá. Y le aparecen de atrás. No, me muero, me muero, me muero, me muero. Ángel de María, ¿eh? Ahí está Angelito, mirá. ¿Le prende las luces? Se la tomó con un poquito más de gracia. No se asustó nada. A ver, Tiago. Tiago Silva. El brasilero. Mira que casi le pido una pata. El francés que la está rompiendo. Se cortan las luces. Así te quería agarrar. Mirá, tan malos que parecen en la cancha. Se asustó en serio. Se asustó en serio. Yo te asusto si me aparece. Sí, uno de los jugadores. No, yo no asusto a nadie, olvídate, no. Yo no asusto a nadie. Así que, pero bueno, chicas, hay un montón de videos que hay que repasar. Sí, me imagino, a ver, son tan malos, parecen en la cancha, que se las creen todas, se las saben todas. Es una mantequita. Increíble. Pero vos, imagínate que te parece, no Juan, sino alguien sin cabeza. No, me muero. Mirá cómo reaccionan la gente en la calle. No, 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 no. Me muero. Ya me muero si veo eso. Qué mal la pudura de eso. A ver, mirá esto, mirá esto. Y el otro venía con el gancho, no, no, no. Tremendo. Tiene la estatura mía ese, mirá. Bueno, después aflojón, mirá, mirá este, mirá. Plena luz. Ay, no, 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 no. Se cae, pobrecito, imagínate. No me hagas eso, es que nadie ayuda a nadie, o sea, vos tenés que ir ahí, chau. Sí, hija, me va a ir a la llave. Salve, sé quién puede, olvídate. Lo más gracioso es que la mayoría son hombres. No, no, mirá este, qué bueno, pero el paraguas. Estacionamiento, eh. A ver. Mirá si salís del shopping. Ay, no, no, no. Encima, la escena en el estacionamiento es la típica. Me da un miedo, no hay nadie. ¿A quién no le da miedo cuando vas a un estacionamiento y está vacío? No hay nadie, oscuro. Y te parece uno sin cabeza, imagínate. Tremendo, a esa la gente se lo va esperando, ya se empiezan a reír. No. No, no, no te parece de golpe que no te lo esperas. La de las vías del tren es tremenda, es tremenda. Terrible, terrible. Bueno, vamos a ver el juego particular de los jugadores del Tottenham. Vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. Eso es lo que hacen en los entrenamientos, por eso después no ganan, ¿podés creer? Es que veo tocar algo que no saben qué es. Bien, es que eso de atar no ven que están tocando. Ya te dejo tocar sin saber qué es, después cuando lo ven, te generen molir. A ver, a ver. Oh, tan verdes. La cara. Say hello. Tremendo, tremendo.